Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Voy a leer un comentario para analizarlo un poquito. Si uno quiere hacer un trabajo de amor, ¿no? Para recuperar la confianza, la conexión, para fortalecer la conexión y lo que la persona puede sentir y los dos darle para adelante de la mano por el camino de la vida. Hay que entender que las herramientas o la energía que nosotros debemos utilizar es la del amor y no la del ego o energías de muy baja vibración. ¿Por qué? Porque lo que generan es rechazo y además uno lo que está proyectando al universo es justamente las carencias personales. Está proyectando al universo y a la otra persona que uno está vibrando, mal que el problema es uno. Fíjense lo siguiente. Lo voy a leer. Hace seis meses mandé a hacer un amarre, pero la señora me hizo varias limpiezas y protecciones. La señora, en todo caso, al que habría que hacerle limpiezas y protecciones es al ex este al cual lo amarran. Porque le están haciendo un amarre, porque es un trabajo de dominación, es un trabajo que no tiene nada que ver con el amor. Y también para que él no erectara el pene con nadie. O sea, estás intentando afectar la energía sexual de la persona en el nombre del amor que vos decís que sostenés por esa persona. Entonces, todo este tipo de trabajo, de propuestas mágicas, son propuestas que están en el camino de lo que yo llamo magia negra o de la baja vibración. La persona, en vez de cambiar su vibración personal, elevarse y por lo tanto va a estar más atractiva hacia un ex que quizá todavía tiene conexión, ¿no? Y, en todo caso, transitar rituales blancos, elige el camino de tú no vas a estar con nadie. Voy a joder tu energía sexual, te voy a amarrar, te voy a dominar, te voy a desesperar. Y, sin embargo, la persona dice y también quiero que me hagan una limpieza a mí. ¿Qué limpieza efectiva va a haber si vos estás funcionando en este nivel vibratorio bajo? Ninguna. Y una protección. ¿Una protección de qué? Si la que estás jodiendo las cosas eres tú. Entonces, a veces no entendemos absolutamente nada de cómo hacer las cosas bien. Y lo único que entendemos que, como yo tengo un deseo, no importa a quién pueda dañar, qué energía mueva, no, yo quiero realizar ese deseo. Y después el deseo no se da. Y no entendemos por qué. Porque creemos que hicimos todo bien. Porque no nos damos cuenta que hicimos las cosas mal. Hicimos las cosas mal o no de la forma más conveniente o de mejor vibración. Mire, él volvió. Pero siempre es así. Vuelve y se va. Es que, si la persona vuelve, puede ser que tenga una conexión. Pero acá, lo más probable es que no se trate de un hombre profundamente enamorado. Y que alguien vuelva porque vos le haces toda esta magia negra. No significa que esté funcionando el regreso de él con amor ni lo que vos estés moviendo es amor. Entonces, hay mucha gente confundida. Para mí es, en mi opinión, con respecto a cómo hacer las cosas. Vos amas a alguien, tenés que hacer las cosas de manera gentil, amorosa. No egoísta, caprichosa. Entonces, yo voy a afectar tu energía sexual. Pero es que si está con otra mujer, me afecta, Rodrigo. Es que nadie es el dueño de nadie. No es la forma. A vos te puede doler, pero no es la forma de ayudar a que la relación funcione. Es más, todos intuimos o sabemos cuando nos están trabajando. Quizás no somos conscientes. Entonces, esta persona tiene rechazo. Cuando alguien amarra a alguien o le hace estos trabajos, funciona en este nivel energético, la otra persona rechaza la situación. Entonces, vuelve y se va. Vuelve y se va. Y además podemos estar frente a una situación donde la persona no ama. Entonces, vuelve, no se interesa, no está en la energía correcta, se va. Pero es que él está pendiente de mí. Ni pierdo tiempo en explicarlo. Porque si la persona no ha entendido hasta acá lo que explico yo, que alguien esté pendiente de ti o te cele porque tú estás con otro hombre, es ego y machismo y probablemente la otra persona esté vibrando en un nivel bajo y no quiera nada serio. Pero como es macho, como es egoísta, como está criado en el machismo, no puede pensar que vos podés estar con otro hombre. Así como vos no podés pensar que, que no podés aceptar que él pueda estar con otra mujer. ¿A qué llamamos amar? ¿A qué llamamos trabajo de amor? ¿Trabajo de magia blanca? No sé. Yo me lo pregunto. Después cada uno es una persona adulta y hace lo que se le ocurra, lo que le parezca que está bien. Es mi opinión. No tiene ningún peso mi opinión. Es simplemente mi opinión. El que dice, no, usted no entiende. Yo amo, entonces voy a amarrar, voy a desesperar a la persona, le voy a afectar su energía sexual. Pero yo me voy a limpiar y proteger porque seguro me están tirando mala onda o me envidian. Y las personas nos contamos muchos cuentos a nosotros mismos. Nos contamos el cuento donde nosotros hacemos todo bien, somos buenos y nuestro deseo está alineado con el universo y hay gente mala que no permite que nuestro deseo se canalice de la manera correcta. que sea de utilidad esto.